¿Qué pasa, bros? Bienvenidos sean a otro video ¿Cómo extrañaba decir eso? Así es, gente, estoy de vuelta O al menos, nunca me fui Pero bueno, el chiste es que estamos de vuelta Con los videos editados en YouTube Así es, damos a toalletes Una vez más, Javier se compromete a Editar videos para ustedes Como saben, dije que me iba a tomar un descanso De... nunca dije cuánto, ¿verdad? Pero fue más del mes, ahorita que recuerdo El último video que subimos fue Alrededor del 19 de agosto Si no me equivoco, algo por ahí Y hoy, creo que estoy listo Creo que estoy listo para volver con ustedes Una vez más, a subir estos videos que tanto Les gustan, espero que sí Y también quise tomarme este espacio para compartirles Algo que está pasando, pues, hoy por hoy En mi cuenta de TikTok, y es que acabo De comenzar, como quien dice, una serie De videos que, la verdad, han tenido Bastante éxito, tanto así que he decidido Que sería una buena idea comenzar a Hacer una pequeña transición De estos videos a mi canal de YouTube Para todos aquellos que no sepan de qué estoy hablando Esta serie básicamente consta De hacer retos que ustedes me ponen En los comentarios Y ya, o sea Pero la cosa es que siento que es interesante Y a ustedes les gusta tanto Que podemos hacer algo chido Acá juntos, ¿ok? Para ponernos en contexto Les voy a poner un ejemplo de estos videos Jugando a mongos, pero si me toca De impostor, se acaba el video ¿Ok? Les encantan este tipo de videos La verdad Y créanme que en esta ocasión Creo que sí va a ser un poquito más largo Esperemos que salga bastante material Como para un video de YouTube, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa Veamos Y sí, eso es todo Pero a la gente le ha encantado Tanto, tanto, tanto Que en total La serie de videos que tengo ahorita Son como 7 u 8 Tienen en total ya más de 5 millones de reproducciones O sea que Creo yo que si subimos algo parecido Aquí a YouTube Mínimo Deberíamos de tener 10 mil visitas ¿Sí, no? Algo así funciona YouTube Pero bueno A lo que venimos, gente Este video solamente es para que ustedes Dejen en Aquí abajo Y tengo mucho que no hago videos Perdónenme Dejen aquí abajo en la cajita de comentarios Sus mejores ideas Para que yo las pueda recrear En próximos videos de YouTube Y como veo Estos videos son cortos Pues sí Son literal Cortos graciosos Que ustedes pueden disfrutar Y como a mí se me facilita hacerlos Creo Creo Podemos llegar a hacer Un video diario De este tipo Obviamente entre más creativos A tu comentario Más posibilidades tienes de aparecer En mi video Así que pues Mucha suerte Y gracias por ver este video Nos vemos Mañana con el primer video De esta serie Que obviamente es como un experimento ¿Ok? No es ninguna idea nueva Obviamente esto ya se ha llevado a cabo En otros canales Creo yo Aquí en YouTube al menos En TikTok Creo que si es nuevo Porque pues no hay nadie Que lo está haciendo más que yo Pero como siempre les digo Este canal es para divertirnos Para pasarla bien Y creo que esta nueva serie Puede aportar mucho A la comunidad ¿No? Entonces espero que les guste Espero que les agrade la idea Espero sus comentarios Y mañana nos vemos Con el primer video De esta serie ¿Ok? Ahora sí que bro Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!